Tiempo para la conversación política. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos los espectadores de la Ocho Vierzo a la tertulia última de esta temporada. Después recuperaremos el programa una vez pasado, el tiempo de vacaciones. Decíamos que tiempo para la conversación política de la mano del director de la Ocho Vierzo, Germán Gabela. Muy buenas noches. Y del delegado de Diario de León en la comarca del Vierzo, Manuel Cachafeiro, que está de nuevo una noche de los lunes más con nosotros. Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. Y saludamos a nuestra protagonista. Hoy, decíamos que tertulia política ha sido así, después de todo lo que está generando las últimas elecciones y a la puerta de una nueva convocatoria electoral, Silvia Cao, alcaldesa de Benvivre. Muy buenas noches. Buenas noches. Y también vicesecretaria del Partido Socialista en la provincia de León. Bueno, el gobierno de Benvivre está en marcha. La UPL completa esa mayoría del Partido Socialista y su concejal no sé si se convierte en su mano derecha después de ese pleno de organización en el que hemos conocido todas las tareas que tiene encomendadas, que por otra parte eran las de Gerardo Álvarez Cubrela anteriormente. Es la mano derecha Sigifredo de Navides. El pasado viernes tuvimos el pleno de organización, con lo cual ya estamos trabajando plenamente y es verdad que el concejal de la UPL lo que solicitó fue la concejalía de Hacienda. Es también el primer teniente alcalde de Benvivre. Pero bueno, no hay manos derechas. Somos un equipo de gobierno que vamos a trabajar en conjunto. Desde luego, desde el mismo momento en el que se habló de pacto, siempre se habló de integración. Quien formase parte de ese pacto con el Partido Socialista se iba a integrar de manera plena en el equipo de gobierno. Y bueno, pues como digo, trabajar de la misma manera que trabajamos en la legislatura anterior, teniendo esa mayoría absoluta. Pero ahora, pues eso, codo con codo, con Sigifredo de Navides, el concejal de UPL, como digo, no es que vaya a ser la mano derecha, sino que va a ser uno más del equipo de gobierno. ¿Y cambia algo para el equipo de gobierno el hecho de que en el mismo estén una persona de otro partido que no sea el Partido Socialista? Hombre, no nos vamos a engañar. Siempre es más fácil gobernar con mayoría absoluta. Es verdad que en la pasada legislatura éramos siete concejales del Partido Socialista. Ahora, bueno, hemos perdido uno y forma parte, ¿no? El concejal de la UPL. Y bueno, es distinto porque, bueno, en principio tendremos que adaptarnos los unos a los otros. Pero creo que va a ser una legislatura tranquila y que no va a haber ningún problema. Germán. ¿Ha sido dura la negociación con Sigifredo de Navides para confrontar programas y establecer una línea común de gobierno para estos próximos cuatro años en Benviure? No, no ha sido complicado. El programa electoral que llevábamos ambos partidos era parecido y es verdad que, bueno, pues que fue una negociación en la que empezamos a hablar desde la semana siguiente a las elecciones. No solo hablamos con él, hablamos con todos los partidos que habían sacado representación política, tanto con la concejala de Porvenvibre como el concejal de Coalición por el Bierzo. Y bueno, es verdad que fue mucho más sencillo con el concejal de la UPL porque yo entiendo que los otros dos tenían ya más o menos el pacto cerrado con el Partido Popular. Entonces creo que por ese lado no había opciones, que la opción era Sigifredo. Pero bueno, es verdad que no es que hayamos pactado con él porque fuese el único con el que pudiésemos pactar, sino porque además, como digo, las conversaciones fueron mucho más sencillas con él. ¿En algún momento tenió que hubiera un pacto a la derecha que le arrebatara el bastón de Manuel? Sí, sí, por supuesto que esa posibilidad estaba ahí. El concejal de la UPL tenía la opción de pactar con los dos lados, hacer un pacto, como decían ellos, de derechas o bien pactar con la izquierda. Yo, como digo, el día del Pleno de Investidura le agradecí desde luego que se hubiese decantado por el Partido Socialista, por un pacto de presente. Y es verdad que él había tenido sus problemas con el Partido Popular cuando gobernaban en Benvibre. De hecho, a él le quitaron la concejalía, dejó de formar parte de la Junta de Gobierno. Y creo que eso pesó en él para poder decantarse hacia este lado. Buenas noches, alcaldesa. Usted ha atribuido la pérdida de la mayoría absoluta a una campaña de información, sobre todo en las redes sociales. Pero más allá de eso, yo me gustaría saber un poco una autocrítica general de por qué el PSOE ha perdido la mayoría absoluta en Benvibre. Bueno, pues es verdad que sí, hay que hacer autocrítica porque hemos perdido un concejal, hemos perdido alrededor de 600 votos. Es verdad que también disminuyó la participación el día de las elecciones. Pero sí que es cierto que yo mucha de esa pérdida de votos achacó a esa campaña sucia que se hizo durante la campaña electoral con mentiras, sobre todo por parte del Partido Popular, achacándome pleitos que siempre señalé, bueno, pues que era una declaración a la que yo tenía que acudir como testigo y ellos poco menos que me imputaban a mí los hechos. Y bueno, pues no solo esa, sino muchas otras. Hablaban de oídas sin saber muy bien de lo que estaban hablando. Y sí que es verdad que yo ahí cometí el error de no contestar. Sí que debería haberlo hecho, ahora me arrepiento. Y bueno, también es verdad que creo que durante la pasada legislatura, digamos entre comillas, tampoco nos vendimos muy bien. Es verdad que hicimos muchas cosas por Benvibre, cosas muy importantes como legalizar el agua, bajar los impuestos, la tasa del agua, asfaltado, cambio de tuberías, el cambio de toda la iluminación LED del municipio. Y es cierto que, bueno, pues que se entiende que son obras que la gente ve y que a lo mejor deberíamos haberlo sacado también un poco más en prensa y que la gente hubiese conocido un poco más cuál fue nuestro trabajo. Luego, bueno, lo que decimos también siempre, un poco la corriente que viene de arriba también nos ha podido afectar, aunque es cierto que por parte del gobierno de España se han adoptado muchas medidas que benefician a mucha gente y sobre todo en Benvibre, mucha gente que vive de las pensiones. Y luego, pues eso, el haber disminuido el número de personas que han ido a votar, que creo que también es porque la gente está un poco cansada ya de la política y a lo mejor de tantas elecciones, ahora vienen unas más, creo que también nos pudo afectar. Pero yo lo achaco sobre todo sí a esa campaña sucia por parte del resto de partidos que se presentaban a las elecciones. Con elición bolivierta le ha acusado a usted de precipitarse a la hora de pactarse, embargo de sus palabras se deduce como que más o menos tenía el pacto hecho a la derecha, a esa formación política. ¿Por qué eligió finalmente el leonesismo antes que vercianismo? Como digo, fue mucho más fácil la conversación con el concejal de UPL. Yo es cierto que me reuní, como decía antes, también con el concejal de coalición por el Bierzo, con la concejala de Porbenvibre y bueno, pues es verdad que la reunión con el concejal de coalición por el Bierzo fue un poco hablar del sexo de Los Ángeles. La verdad es que salí de allí y no entendí muy bien qué era lo que habíamos estado haciendo, porque él me hablaba de que yo le contara un poco cuál era mi programa de legislatura. Es cierto que yo se lo conté y bueno, la conclusión por parte de él fue que eso era como una primera toma de contacto y que ya volveríamos a hablar. Nunca se produjo ninguna llamada. Me sorprende escuchar a Iván Alonso, el secretario general de coalición por el Bierzo, cuando dice que sí, que para mí el pacto con la UPL fue un pacto fácil y que lo único que yo buscaba era beneficiarme a mí misma. Creo que si él hubiese tenido alguna intención de que su partido pactase con el mío, pactase conmigo, también me podría haber llamado por teléfono y haberlo intentado, pero creo que, como decía antes, el pacto de coalición por el Bierzo en Benvibre estaba tan cerrado como el de Ponferrada y a las pruebas me remito. Pero como digo, si existía en él esa intención, podía haberme llamado en lugar de salir a hacer unas declaraciones, que la verdad es que no tiene ningún sentido, porque igual que él dice que ha pactado con el Partido Popular y con Vox para gobernar Ponferrada por el futuro de los ponferradinos y las ponferradinas, yo también he llevado a cabo en mi pacto, pensando siempre en los benvibrenses y no nunca en los intereses personales de esta alcaldesa. Ustedes dejaron en las elecciones casi 700 votos en estas últimas elecciones. La escisión del Partido Popular con esa formación, con esa agrupación de electores en el último momento, ¿es lo que ha salvado la alcaldía para el Partido Socialista, la alcaldía de Benvibre? Bueno, lo que ha salvado la alcaldía de Benvibre para el Partido Socialista fue que en el último momento el concejal de la UPL sacara al concejal, porque es verdad que hasta la última mesa que se recontó, el partido por Benvibre obtenía dos concejales, fue al final cuando la UPL sacó ese concejal. Yo creo que esa escisión en la creación de ese partido en realidad a nosotros nos perjudicó, porque viendo quiénes eran las personas que iban en la lista de Elsa García en el partido por Benvibre, eran sobre todo gente de izquierdas, entonces creo que sí que nos quitaron votos a nosotros y que si el Partido Popular hubiese ido en la lista con Elsa García para nosotros hubiese sido más beneficioso, yo creo que no hubiesen obtenido tanto voto. Es sorprendente que luego esta señora que crea un partido porque está enfadada con el Partido Popular, de hecho antes de las elecciones pasan los tres concejales del Partido Popular a ser concejales no adscritos y digamos que en esa venganza crean un partido para luchar contra ese Partido Popular que no ha querido llevarles en la lista, que luego pacten con el propio Partido Popular, no sé, a mí me huele un poquito raro, incluso he llegado a pensar que lo tenían planeado desde el principio, porque me parece extraño que una persona que reniega del partido en la misma noche electoral decida pactar con el Partido Popular cuando tenía la opción de llamar al Partido Socialista, de llamarme a mí y pactar con nosotros y nunca existió esa intención tampoco. O sea, ese pacto por Benvivre, coalición por el Bierzo y Partido Popular estaba cocinado ya? Ese pacto estaba cocinado, sí. Sí, sí. Además, quiero decir, se puede ver claramente en la nota del Partido Popular que saca una vez que yo anuncio el pacto con la UPL, como digo, el Partido Popular saca una nota de prensa en la que deja claro que ese pacto de derechas estaba hecho y que lo único que faltaba era el concejal de la UPL, al que poco menos llaman traidor, ¿no? Incluso llegan a decir que cuando una persona se acerque al salón de plenos del ayuntamiento de Benvivre verá que hay seis concejales del Partido Socialista y siete concejales del PP. Yo creo que cada uno se ha presentado por partidos diferentes al Partido Popular. Ellos consideran que son todos suyos y la verdad es que finalmente el concejal de la UPL fue el que determinó que el Partido Socialista esté en la alcaldía de Benvivre, pero no fue fácil, ¿no? Empieza una legislatura. ¿Cuál es, para así decir, el mayor proyecto que tiene por delante Benvivre para estos próximos años? Pues desde luego el principal proyecto de legislatura del Partido Socialista, bueno, junto con la UPL, va a ser la búsqueda de empleo e industria para nuestro municipio, que es lo que necesitamos para poder asentar población. Yo comentaba durante la campaña electoral que, bueno, la oposición conocía el hecho de que habíamos firmado un convenio de colaboración con una gran empresa que tiene la intención de instalarse en nuestro polígono industrial. De hecho, la semana pasada hemos vuelto a tener una reunión con ellos y que si... No se puede decir el nombre, claro. De momento no. De momento vamos a esperar, pero bueno, es verdad que si consigue todas las licencias necesarias, medioambientales y demás, para poder instalarse en esa ampliación que estamos llevando a cabo en el polígono de Benvivre, pues ese proyecto va a poder ser una realidad y es desde luego un proyecto generador de empleo. Creo que es lo que más necesitamos en Benvivre y en la comarca del Bierzo. Yo siempre digo que ya lo que es bueno para Benvivre es bueno para la comarca y viceversa y es por lo que tenemos que luchar. Aparte de eso, bueno, pues el turismo. Tenemos un municipio que la verdad es que es digno de visitar, por el que pasan dos caminos, el Camino Olvidado y el Camino del Manzanal, que están ya reconocidos como histórico y como tradicional a Santiago y bueno, pues hay que buscar también que los peregrinos recorran este camino y que Benvivre pueda ser un municipio de paso. Entonces, bueno, pues en eso trabajaremos, aparte de haber obtenido también después de 47 años el reconocimiento de Vic, que creo que es un reclamo más para ese turismo en nuestro municipio. Pero ese proyecto está relacionado con la energía. Sí, ese proyecto está relacionado con las energías renovables, con la producción de hidrógeno y bueno, pues esperemos que, como digo, pueda ser una pronta realidad. Pero habla de la licencia ambiental, ¿el proyecto tiene ya la financiación? Sí, sí, el proyecto es financiación privada. Además, lo bueno de esto es que no son empresas que vengan en busca de subvenciones, sino que, como digo, esa financiación ya existe y creo que ese es un punto, desde luego, a favor. ¿Y qué tiene que cambiar la alcaldesa para que Benvivre reciba fondos europeos cuando es un municipio, evidentemente, en un proceso de transición después del cierre de las minas? ¿Qué hay que hacer? A ver, yo he de decir que cuando llegó la resolución de los proyectos que habíamos presentado a transición para Benvivre fue un jarro de agua fría. Yo tampoco quiero engañar a nadie. Para mí fue un disgusto porque nosotros habíamos presentado un proyecto de reciclaje de placas fotovoltaicas, que además era pionero en España, que no existía. Un proyecto generador de empleo, que yo creo que eso debe tener una mayor puntuación dentro de este tipo de proyectos. Y es cierto que cumpliendo con todas las condiciones que se requerían por parte de estos fondos, nos quedamos fuera por falta de presupuesto. Es cierto que Benvivre está adentro, junto con otros municipios del Bierzo Alto, dentro del proyecto que presentó la Diputación de León, que es un proyecto de plantación y posterior venta de las castañas. Es un proyecto de plantación de castaños y la verdad es que es bueno estar dentro de ese proyecto. Forman parte del dos pedanías de Benvivre, que son San Román y Losada, pero como digo, fue un disgusto. Lo que se nos ha dicho es que alrededor del mes de septiembre habrá una segunda convocatoria y que este proyecto de Benvivre está visto con muy buenos ojos y desde luego yo tengo fe en que por fin pueda ser una realidad. ¿Qué hay que hacer para que se consigan esos fondos? Pues la verdad es que no lo sé. Nosotros lo que hacemos es trabajar. Creo que el proyecto era un proyecto muy digno y además muy de transición y bueno, pues no tuvimos esa oportunidad, pero pelearemos desde luego para poder entrar en esa segunda convocatoria. ¿Y cuánta envidia siente o has sentido esta semana cuando conocía los detalles del proyecto de energía que se va a instalar en La Robla y en el que se van a invertir 460 millones de euros? A ver, por supuesto que es de envidiar. Doy la inhorabuena al alcalde de La Robla, a Santiago Dorado, por haber conseguido ese proyecto. Es envidia sana. Claro, nos gustaría que un proyecto así llegara también a nuestra comarca, al Bierzo, que tan necesitados estamos. Pero bueno, como digo, nos toca esperar, no queda otra. En las últimas horas, en los últimos días se han enzarzado en Twitter la exdelegada territorial de la Junta y la presidenta del Instituto de Transición. No sé si lo ha seguido. Una chaca, la primera, que es candidata al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones por el Partido Popular, acusa de todos los problemas generados en la provincia de León y en comarcas como el Bierzo a los cierres precipitados y la presidenta del Instituto de Transición hizo un hilo donde está orgullosísima y presume de todo lo que ha hecho Transición y el Ministerio de Transición por la recuperación en las comarcas mineras. ¿Usted está tan orgullosa de lo que ha hecho el Instituto de Transición? A ver, es cierto que es una discusión que comienza un poco, ¿no? ¿Por quién fue el que tomó la decisión de cerrar las minas? Vamos a dejar eso que ya está completamente superado y la gente sabe quién tomó, cada una de las medidas que tomó. Estamos ya en otra etapa, eso está cerrado y lo que hay que hacer es traer nuevos proyectos. Bueno, es verdad que el Instituto de Transición sí que ha traído proyectos para algunos municipios del Bierzo. Claro, los que nos hemos quedado sin ellos tal vez no estemos tan contentos. Es cierto que sí que hay que tener en cuenta que son varias las visitas las que se han realizado en nuestra comarca por parte de la ministra de Transición y tenemos, por ejemplo, aquí en Ponferrada el tema de la ciudad en cultural, que también está generando bastante movimiento en la comarca. Pero bueno, a ver, sí, trabajo se ha hecho, pero yo considero que todavía falta mucho más, sobre todo como alcaldesa de un municipio afectado por la no concesión de proyectos. Entonces yo sí que seguiré pinchando y peleando para que esos proyectos lleguen a Benvibre. Pues que siguen siendo todo proyectos. Sí, bueno, pero se entiende que una vez que estalla la resolución definitiva, eso con el tiempo podrá ser ya una realidad. El tema del ponfeblino, los que se han concedido ahora para aquí, para esta zona, bueno, pues que en un breve periodo de tiempo empecemos a ver obra, que es lo que queremos. Yo que soy de la Rulo y vivía un kilómetro de la térmica, sobre todo es un proyecto que se basa en las líneas de evacuación, hacia Asturias, hacia Almuseli, hacia el País Vasco, en la línea directa, la térmica de la Rola daba luz prácticamente al 60% del País Vasco. Si es por líneas de evacuación, Manuel, aquí tenemos dos centrales, que tiene líneas de evacuación para regalar. Más allá de eso yo creo que... De hecho, todos los proyectos fotovoltaicos y eólicos están basados en las líneas de evacuación, que ya están. No lo sé, yo ahí tampoco quiero entrar. Pero sí me gustaría incidir un poco en lo que es el polígono de Benvibre, y sobre todo es el proyecto de enlazar con una línea ferroviaria. Eso lo va a tener Villadangos y lo podría tener Benvibre. No sé si en ese sentido hay algún avance en cuanto a que ese proyecto, igual que Villadangos, se pueda consolidar en el caso de Benvibre. A ver, yo la verdad es que soy muy clara en decir las cosas. Y una vez ya lo dije y lo vuelvo a repetir. A mí me gustaría que se mirara por el polígono de Benvibre, igual que se mira por el de Villadangos. Creo que nuestro polígono tiene una situación inmejorable. Está al lado de la autovía y somos municipio minero de Grupo 1 y creo que nos merecemos ese ramal. Es verdad que si esa empresa se instala en Benvibre, el tema del ramal ferroviario sería algo muy necesario. En la visita de la ministra de Transportes a Benvibre, les comentamos el proyecto. De hecho, se llevó un plano y una memoria de ese ramal que se pretende hacer. Y lo que necesitamos es lo de siempre, claro, es esa financiación. Entonces, ahora lo que toca es trabajar, reunirnos con quien sea necesario para que ese ramal pueda ser una realidad. Pero, repito, creo que el polígono de Benvibre es tan válido y está tan bien situado, o mejor incluso, que el de Villadangos. Y creo que necesitaríamos que se mirara un poquito más por nosotros. Al principio de esta entrevista, presumió usted de las acciones realizadas con el tema del agua durante el mandato pasado, pero ¿cuándo termina Benvibre por solucionar sus problemas con el agua? ¿Será estos próximos cuatro años? Yo creo que el problema principal lo solventamos, además, a los pocos meses de llegar al ayuntamiento en la pasada legislatura, que fue legalizar la traída del agua de Bárcena. Benvibre estaba captando el agua de manera ilegal, y además desde hace años. Entonces, creo que eso fue, desde luego, un hito muy importante de nuestra legislatura. Hemos cambiado también mucha tubería, la interconexión de los depósitos municipales, hemos rebajado la tasa de Bárcena. Creo que se han llevado a cabo muchas actuaciones que además eran muy necesarias en ese tema, en el tema del agua. Y, bueno, pues desde luego seguiremos trabajando para poder mejorar esa calidad. También la presión. Precisamente la semana pasada tuvimos una reunión con los directivos de la empresa Hidrogestión Socamex, que es quien gestiona el agua en Benvibre, que todo el mundo sabe que está privatizada, desde luego para exigirle que cumplan con todas las condiciones que están estipuladas en el contrato, y que muchas veces no se cumplen, y que además la gente viene, lógicamente, a quejarse al ayuntamiento de muchas cosas que no se están haciendo, y nuestra responsabilidad es, desde luego, exigirle a la empresa que cumpla, como digo, con lo que está estipulado en contrato. Creo que ese contrato vence, no recuerdo bien ahora, si era en el año 2029, y, bueno, pues también nos quedan estos años para valorar si efectivamente una vez que finalice ese contrato, o incluso antes, ¿no? Benvibre puede gestionar, municipalizar de nuevo, esa gestión del agua. Eso será un trabajo duro, desde luego, porque son muchos departamentos los que habrá que poner de acuerdo, pero, bueno, es una opción que también manejamos. Pero, ¿cuál es el problema de la presión del agua de Benvibre? Es una pregunta, alguien con casa en el pueblo. ¿Cuál es el problema para que año tras año no se solvente? A ver, es verdad que en varias ocasiones viene gente al ayuntamiento quejándose del tema de la presión del agua, y cuando el fontanero municipal va a comprobar esa presión, hay veces en las que no se da, y otras veces que sí. Sí, yo comentaba, además, Manuel, en la última entrevista que tuvimos antes de las elecciones... Yo soy un ejemplo de que ese problema pasa. Yo lo he vivido en mi domicilio de Benvibre. Sí, comentábamos que en ocasiones también es un tema de la propia tubería de los edificios. Es verdad que hay muchos edificios cuyas tuberías son de hace muchos años y que también deberían renovarse, y que a veces aminoran, ¿no?, lo que es el tema de la presión del agua. Pero, desde luego, nosotros lo que le exigimos a la empresa es que se den los niveles de presión que vienen en contrato, y, como digo, cuando la gente viene a quejarse, ya no de la empresa, sino del fontanero municipal, se van a medir las presiones para que, desde luego, sean las estipuladas. Una última pregunta antes de hacer una apuesta. Hablaba antes de la Villa Vieja, el Benvibre tradicional. ¿Hay algún proyecto para esa zona, para recuperar un poco también ese sabor más tradicional del primer Benvibre del siglo XX? Sí, bueno, una vez que hemos sido reconocidos como BIC, tanto la zona de la Plaza Mayor como la zona del Palacio, la intención es, desde luego, poder optar a esas subvenciones que salen para este tipo de bienes, y, sobre todo, reformar un poquito lo que es la Plaza Mayor y, sobre todo, la zona del Palacio, que está muy abandonada. Es verdad que la Villa Vieja se ha quedado fuera de ese reconocimiento como BIC. A mí me hubiese gustado que todo entrase dentro del mismo paquete, pero no, la Villa Vieja se quedó fuera. Sí que es verdad que en cultura teníamos un poco el tema de recuperar el Benvibre romántico, el tema de la Villa Vieja, pero bueno, es algo que trataremos de mejorar en esta legislatura. ¿Lo que se puede hacer con un BIC que llega, no sé si, 48 años después, y con casi nada que proteger de lo que, en principio, debería haber protegido cuando se planteó? Sí, es verdad que gran parte de ese BIC ya ha desaparecido. Vemos, por ejemplo, lo que es la Plaza Mayor, que la mayoría de las casas que deberían estar protegidas ya ni siquiera existen. Tenemos la suerte de tener todavía la Casa Villarejo, además en proyecto, el poder tener una exposición permanente de amable áreas, y, bueno, pues gracias a ese reconocimiento como BIC, sí que hemos podido solicitar ya una subvención para terminar la reforma de esa Casa Villarejo, y que esa exposición pueda ser también una realidad que, desde luego, sé que va a atraer a mucha gente, pero claro, es lo de siempre. Sí, ese reconocimiento llega tarde, no, llega tardísimo, si es que cuando se inició el expediente alguna no había ni nacido, pero bueno, debemos estar agradecidos de que, por lo menos, ahora ya lo tengamos. Silvia Cao, compañeros, hacemos un alto en la tertulia, recuperamos la conversación después de un par de minutos. Gracias. Continuamos en la 8 Vierzo y en la tertulia, hablando con la alcaldesa de Benvibre, Silvia Cao, director. Sí, vamos a apartar el foco un momentito de Benvibre, luego volveremos a él y centrarlo en otras instituciones que están jugando su futuro en estos días y su composición. Por ejemplo, el Consejo Comarcal del Vierzo, usted es vicesecretario del Partido Socialista en León, creo que el día 29 se eligen los consejeros, y quién será el próximo presidente. Sabemos que el exalcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, se ha postulado para ocupar ese puesto, un puesto para el que también aspira a repetir Gerardo Álvarez Courel. ¿Qué sabe, Silvia Cao, del futuro del Consejo Comarcal? ¿Qué va a pasar? La verdad es que no sé absolutamente nada. No habla con el señor Courel, que es su concejal de medio ambiente. Sí, claro, a ver, Gerardo siempre ha manifestado su intención de volver a presentarse como presidente del Consejo Comarcal, pero bueno, es cierto que lo que hemos visto es que Olegario también se quiere presentar, incluso se hablaba también de Alicia, la de Páramo, se ha hablado de varias personas, en prensa hablo, porque es verdad que yo por parte del partido desconozco quién va a ser el candidato oficial. Entonces entiendo que en esta semana se nos dirá cuál va a ser esa lista, porque bueno, como bien dices, el día 29 vamos a tener que ir a votar, pero eso es una decisión del partido. Obviamente, yo claro que hablo con Gerardo y conozco de su intención desde hace tiempo, pero claro, no sé cuál va a ser la decisión del Partido Socialista. ¿Y su apuesta personal? No tengo ni idea de lo que va a pasar. Como digo, una vez que el partido tome la decisión y la determinación, los concejales del Partido Socialista apoyaremos a esa lista oficial. Pero el partido también tendrá que preguntarle a la gente del partido en el territorio. Obviamente, sí, obviamente, a eso estamos esperando y entiendo que en estos días se producirán esas conversaciones, ya no como vicesecretaria del partido, sino como alcaldesa de Benvibre, entiendo que si Benvibre tiene una cuota, igual que la tienen otros municipios, pues para el Consejo, para Diputación, para poder decidir quién va a cada una de esas instituciones, pues se tendrá que hablar, desde luego, conmigo para ver cuál es esa cuota de Benvibre. Y si finalmente, bueno, pues la cuota es que Gerardo sea el presidente del Consejo Comarcal, pues por supuesto Benvibre apoyará esa candidatura. Pero bueno, estamos a la espera, por supuesto, de tener esa conversación. Entiendo que yo y el resto de alcaldes y concejales de la comarca. Pero ¿por qué a estas alturas está el Partido Socialista con esta decisión sin tomar? Bueno, yo creo que somos un partido de decisiones de última hora. Y bueno, yo creo que tampoco contábamos ninguno, a lo mejor, con lo que ha sucedido aquí en Ponferrada. Yo desde luego entendía y contaba con que Olegario iba a ser el alcalde de Ponferrada porque ganó las elecciones y porque así debería haber sido. No contábamos con que esto sucediera. Él ha tomado esa decisión, parece ser, de presentarse también para la presidencia del Consejo. Y entiendo que ahora el partido tendrá que determinar, como digo, cuál es esa lista oficial. Que luego, bueno, puede haber otras que no sean oficiales y todos tendremos que votar. Pero lo que estamos esperando a que se nos diga por parte del partido cuál es esa lista. Pero su presidente al Consejo Comarcal es Gerardo Álvarez Curel. Mi presidente al Consejo Comarcal será el que determine el Partido Socialista. Y en la diputación, vamos a cambiar de institución. Ahí quedan todavía un poquito más de tiempo por retraso en la Constitución de los ayuntamientos de León y de Villablino. Pero Benvibre también exigirá su cuota de representación en el Palacio de los Guzmanes. Silvia Cao podría ser próxima diputada provincial. Yo un poco lo que decimos siempre todos y todas. O aspira usted a ello, le gustaría serlo. Que estamos a disposición de lo que el partido decida. Desde luego, a mí sí me gustaría formar parte de la diputación provincial de León. Pero bueno, imagínate, si no sabemos lo que va a pasar con el Consejo, mucho menos lo que va a pasar con la diputación, que todavía no se va a constituir por los recursos que hay en los ayuntamientos de Villablino y de León. Pero bueno, si a mí sí me preguntas si me gustaría ser diputada provincial, sí, claro que me gustaría. Y no solo hablo por mí, sino lo que decíamos. Si Benvibre tiene una cuota dentro de esas administraciones, pues entre todos tendremos que decidir si algo nos corresponde, pues quién sería el que iría a esa institución, a la diputación. Pero yo digo que sí, claro que me gustaría. Me gusta la política y también tengo mis aspiraciones, por supuesto. Pero con todo esto da la sensación de que el que reparte la baraja es el partido y que ustedes desde el territorio acatan. Y no el propio territorio decirle al partido, pues en función de las cosas, pues creemos que tendrían que ser estos, estos. Es que bueno, yo es que no sé cómo funcionan los partidos políticos. Yo lo único que le he pedido a mi partido es que cuando se determine cuál es la cuota de Benvibre, se hable conmigo. Es lo único que he pedido, tanto para el Consejo Comarcal como para la Diputación. Está claro que un mismo ayuntamiento no va a tener representación en ambos organismos. Entonces, bueno, lo único que le he pedido al partido es eso y sé que esa conversación se va a producir en estos días. Antes de darle la palabra a Manuel, y no quiero protagonizar toda la conversación, ¿usted, como miembro del Partido Socialista, confía en que podrán retener el gobierno de la Diputación Provincial? Yo creo que es complicado porque, claro, es una negociación diputación, ayuntamiento de León. Entonces, la verdad es que no se sabe muy bien qué es lo que va a suceder. No puedo dar una respuesta clara porque no lo sé. La verdad es que no lo sé. Tiene muchas dudas, se entiende. Sí, muchas dudas de lo que va a pasar. La da por perdida. No, no, no sé lo que va a pasar. Desconozco cuáles son las conversaciones que se han llevado a cabo y en qué lugar está esa negociación. Sí que es verdad que en el último comité provincial que tuvimos aquí en Ponferrada, por parte de nuestro secretario general se nos comentó un poco qué es lo que se había hablado, pero desconozco si esas conversaciones y esa negociación ha progresado adecuadamente, como se dice en los colegios. Entonces, bueno, a la espera de que nos vayan contando. No creo que ha tenido poco protagonismo para ser la alcaldesa más importante de esta provincia, por número de habitantes, y más ahora después de las elecciones. Se ha perdido Astorga, bueno, Benvivre después de León es el ayuntamiento que va a gobernar más importante el Partido Socialista. Y de esas de sus palabras se puede deducir que se podría cambiar, entre comillas, y perdóneme la expresión, que usted fuera diputada provincial por el hecho de que Gerardo Álvaro de Curel fuera presidente del Consejo Comarcal. Yo entiendo que es complicado que se nos pueda dar la opción de estar en las dos instituciones. Ojalá sea así, pero desde luego lo que tenemos claro es que vamos a acatar la decisión del partido. Como bien dices, el día de las elecciones fue un jarro de agua fría el resultado, porque es verdad que partir de una mayoría absoluta a perder un concejal fue complicado. Incluso comentabais, después aquí en las tertulias que habéis tenido en la televisión, que yendo tanto a la sede del Partido Socialista como la del Partido Popular, era todo desgarrador, estábamos todos... Yo hice que en mi experiencia política no había visto en un municipio en que nadie celebrara. Sí, es verdad que fue un día complicado por eso. Porque sorprendentemente, y perdóneme, siempre es al contrario, en unas elecciones todos ganan. Nosotros fuimos muy realistas, habíamos ganado las elecciones, pero es verdad que habíamos perdido un concejal. Pero luego, cuando pasa todo, llegas a casa, empiezas a ver las noticias y ves cuáles han sido los resultados en otros municipios, la verdad es que dices, bueno, podemos estar contentos y satisfechos del resultado que hemos obtenido después de lo que sucedió, por desgracia, en otros municipios importantes de la provincia de León. Entonces, sí, entiendo que el resultado, después de todo eso, ha sido bueno. Es verdad que hemos conseguido este pacto, que estamos gobernando. Y, como digo, a la espera de hablar con el partido y que se nos diga cuál puede ser la representación de Benvibre, de nuestro municipio. Estamos a las puertas ya de otra convocatoria electoral, la del 23 de julio. Hágame un poco de pitonisa. ¿Qué expectativas tiene para el Partido Socialista? ¿Qué cree que va a suceder en el Gobierno de España? Yo creo que el Gobierno de España ha hecho las cosas bien en la mayoría de las políticas y de las decisiones que se han adoptado. Lo comentábamos antes, en nuestra zona hay muchísimos pensionistas. Yo tengo el ejemplo de mi madre, que es viuda de la minería, mi padre falleció. Y, bueno, pues el día que llegó esa carta con esa subida de Pedro Sánchez, la verdad es que ver su cara fue una satisfacción. Y esa es una de las políticas importantes del Gobierno socialista. El salario mínimo, las ayudas que se dan a la gente sin recursos, las ayudas a la vivienda. Yo creo que se han adoptado decisiones y políticas muy importantes que favorecen a la gran mayoría de los españoles. Yo creo que el resultado va a ser bueno y, bueno, aparte de porque se ha hecho bien el trabajo, creo que lo que hay enfrente tampoco augura muy buenas posibilidades para los españoles y las españolas. Yo tenía otra idea de quién podía ser Alberto Núñez Feijó. Bueno, las políticas que había hecho en Galicia no estaban del todo mal, pero es verdad que luego, una vez que sale a la palestra y es el candidato del Partido Popular a las generales, le oyes hablar y la verdad es que es una persona que, a mi modo de ver, que a lo mejor es que no soy muy objetiva, no convence. Entonces, yo creo que sí, que tenemos posibilidades, que el resultado va a ser bueno y creo que ha sido una decisión arriesgada, ¿no? Después de los resultados de las municipales y de las autonómicas en gran parte de España, es una decisión arriesgada por parte de Pedro Sánchez y yo creo que, bueno, que eso también se va a valorar y que podemos tener buenos resultados. Es consciente de que el viento no sopla a su favor, ni muchísimo menos. Que esto huele a cambio de tendencia. Ahí están los resultados del 28 de mayo. Bueno, pero hay que tener la esperanza de que eso a nivel nacional no se produzca. La Casa Villarejo sorprende a cualquiera que pase por el centro de Benvibre, pero es cierto un poco que sí es un proyecto del anterior equipo. Esto ha pasado, la última regimandato, en el que no se ha apostado a lo mejor por proyectos que venían de antes, cuando yo creo que la Casa Villarejo, independientemente de quien sea alcalde o alcaldesa de Benvibre, es un edificio que impresiona. Quería saber un poco en qué avances hay para que tenga contenido y sobre todo en qué plazo estaríamos hablando para que esa casa se pudiera abrir como centro complementario a otras iniciativas que hay también en Benvibre, como su museo, como otros aspectos que se pueden ofertar para el turismo. Bueno, lo primero que sí que me gustaría dejar claro es que el Partido Socialista no ha abandonado en ningún caso la Casa Villarejo, que es un proyecto que nosotros hemos continuado. De hecho, esa casa es accesible porque se ha instalado por parte de este equipo de gobierno un ascensor exterior para que luego esas exposiciones puedan visitarse. Y bueno, lo que sí que me gustaría contar es que por parte del anterior alcalde se vendió que esa casa él la había conseguido comprar por 100.000 euros, que era un precio muy rebajado respecto de lo que se le pedía a Jesús Esteban, el anterior alcalde del Partido Socialista. Una vez que llegamos al ayuntamiento y revisamos esa escritura, lo que descubrimos es que efectivamente se vendió por 100.000 euros, pero que es una compra condicionada. Si en el año 2023, en este año, no estaba ya instalada esa exposición permanente de Villarejo, había que pagarle a la familia 180.000 euros. O sea, que realmente el precio de la venta, de la compra, fue de 280.000 euros. Fíjese si nosotros hemos trabajado en ese proyecto que nos pusimos en contacto con la familia, porque es verdad que no nos daba tiempo de tener terminado para este 2023 todo lo necesario para que esa exposición permanente de Villarejo estuviese instalada, y hemos conseguido con ellos una adenda que permite que nos den un plazo hasta el año 2024. Entonces, el proyecto, todo tiene que estar terminado antes de que finalice, como digo, el año que viene, el 2024, con esa exposición no solo de Villarejo, sino también pretendemos la de Amable Arias, y que desde luego sea una casa cultural de referencia en Benvibre. O sea, en el año 2024, montadas las exposiciones y terminado... En el año 2024 tiene que estar montada la de Villarejo. La de Villarejo. La de Villarejo es la que se establece en la escritura de compra-venta. Y desde luego lo que queremos también es tener la de Amable, que las conversaciones con su pareja, con Maru Rizo, la verdad es que son fluidas. Gerardo Álvarez Courell estuvo allí visitando la exposición, y ella ya tiene preparado lo que quiere enviar para que se exponga aquí en Benvibre, y desde luego que lo vamos a hacer, sí. Pero necesita mucha obra esa casa. Bueno, es verdad que una de las salas, una de las plantas, ya está reformada, quedaría lo que es la parte de arriba, el ático, y bueno, es cierto que esa adenda al contrato también se produce, porque bueno, todos conocemos la ferretería de Pepín Villarejo, que está en la planta baja, y bueno, pues precisamente se nos ha permitido alargar esos plazos, porque es el año en el que Pepín se jubilaría, y bueno, pues es otra planta que podríamos también equipar. ¿Y la exposición fotográfica que iría en una de las plantas a completo? Sí, se establece como condición en esa escritura de compra-venta que una de las plantas se ha de dedicar exclusivamente a esa exposición permanente de Villarejo. Y la otra sería, en principio, para la exposición de Amable Arias. Benviure tiene ya un nuevo centro de salud y ahora tenemos que darle uso al antiguo. ¿Está avanzando el ayuntamiento en ese proyecto? Sí, estaba ya en información pública, porque lo que pretendemos es ceder esas instalaciones. La parte de urgencias nos la había solicitado el EZIL para trasladarse allí, ahora están en los bajos de los juzgados de Paz, que son bajos también de propiedad municipal, y bueno, pues pretenden trasladarse allí, algo que nos pareció bien. Y luego la otra parte, la planta de consultas y la planta baja de atención al público van a ser cedidas a Asprona y a Cruz Roja. Entonces, como digo, está en trámite de información pública, que bueno, que nos coincidió todo con el tema de las elecciones, entiendo que ya estarán cumplidos los plazos y ahora lo que hay que hacer es llevarlo a pleno para efectivamente llevar a cabo esa cesión. Pero va a ser un centro, digamos, asistencial para estas asociaciones, Cruz Roja y Asprona, y como digo, del otro lado el EZIL. ¿Están contentos con el funcionamiento y la dotación humana y material? ¿Están contentos con el centro de salud? No, seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos en el anterior. La falta de personal desde luego es acuciante, porque los profesionales sanitarios también se ponen de baja, también cogen vacaciones, como todos los demás, y es verdad que esas plazas no se cubren. Precisamente llevamos una temporada en la que otra vez se vuelve a ver esa falta de personal, es verdad que se anuncia que ya va a venir ese aparato de rayos que solicitábamos, que es verdad que el día que vino el consejero a hacer esa visita institucional ya dijo que se iba a sacar a licitación el tema de la máquina de rayos, y es verdad que ya ese mismo día el personal lo que le decía es que eso está muy bien, pero que lo que necesitan es médicos y sanitarios que puedan atender a las personas. La excusa es la de siempre, que no hay médicos, que no hay personal, pero sí que los hay. Lo que hay que hacer es incentivar esas plazas para que los médicos, las enfermeras, los ATS, se instalen en el Bierzo, y creo que es algo que no está haciendo la Junta de Castilla y León, pero desde luego los problemas en el nuevo centro de salud son los mismos que existían ya en el viejo. ¿Pero ahora falta mucho personal otra vez? Sí, falta personal otra vez. ¿Y los medios materiales, aparte del servicio ese de radiología, están cubiertos o también falta material? No, eso sí está cubierto. Lo único que le mencionaban aquel día era el tema del aparato de radios, que es verdad que lo estaban solventando con un aparato portátil, es decir, que sí que se podían hacer esas radiografías en el centro de salud, pero claro, lo que se necesitaba era el material adecuado, que es esto que ha salido ahora a licitación, creo que por 200.000 euros, creo ahora mismo recordar, pero lo importante es el personal, la maquinaria está muy bien, pero si no hay personal es imposible que un centro de salud funcione. ¿El centro quedó sin inaugurar? ¿Va a haber acto de inauguración? No, no va a haber acto de inauguración, es verdad que nosotros nos pusimos en contacto con la Consejería de Sanidad, se nos fueron dando largas por problemas de agenda y al final lo que se hizo fue esa visita institucional, que fue una visita un poco rara, así un poco antes de las elecciones. La verdad es que yo cuando llegué allí me pregunté qué tipo de esperpento, con perdón, era aquello, porque lo que me encontré antes de que llegara al propio consejero fue a todos los candidatos del Partido Popular a las elecciones municipales, haciendo allí comandita, y cuando llegó el señor consejero hicimos ese recorrido por el centro de salud, perseguidos por unas 30 personas, que la verdad es que en su mayoría yo no sabía ni quiénes eran, pero bueno, habían tocado arrebato por parte del Partido Popular y allí se presentaron todos. Benvibre es la puerta casi del lazo del manzanal, junto con Torre. ¿Usted cree que ese proyecto se hará algún día? Ojalá. El proyecto de viabilidad se va a tener, pero ¿usted cree que va a haber algún día una solución a ese lazo del manzana? Ojalá, yo creo que es algo muy necesario, es importante ya que esté... Usted, en la conversación que tuvo con la ministra, por ejemplo, fuera de micrófonos, un poco que le comentó, ahora que ya ha pasado la selección. Sí, la ministra siempre se ha comprometido a un sí en ese tema, y eso fue lo que se habló, que luego, de hecho, se le volvió a preguntar la prensa y la respuesta fue efectivamente la misma. Creo que es importante que eso esté incluido ya, ese proyecto, dentro de viabilidad, dentro de los presupuestos, pero bueno, necesitamos desde luego mucho más. Es algo, volvemos a reivindicar, muy necesario para nuestra zona, para nuestra comarca, y desde luego las esperanzas están en que eso pueda ser una realidad, pero no nos queda otra que esperar, como siempre. Pues aquí siempre estamos haciendo proyectos, nunca metemos la piñeta. De la maquinaria. Sobre todo siempre estamos esperando, pero bueno, a ver, a ver qué pasa. Yo creo que es la zona que mayor concentración tiene de estudios por metro cuadrado de todo tipo. Bueno, por lo menos es importante que en las últimas épocas ya al menos existan esos estudios, antes no teníamos ni eso, por lo menos ya es un avance. ¿Y Parque de Bomberos tendrá Benvibre o no? Sí, a ver, esa es otra de las cosas que siempre se nos ha achacado, como que nosotros hemos pasado olímpicamente del Parque de Bomberos de Benvibre, y eso no es cierto. Han sido varias las reuniones que hemos tenido con el presidente de la Diputación, con Eduardo Morán y también con Marcelo, el diputado que lleva este área, y bueno, es verdad que vinieron a visitar la parcela. En principio no la consideraban como muy adecuada, pero finalmente se tomó la decisión de que sí, que se va a hacer en esa parcela, que está cedida ya en el polígono industrial de Benvibre. Y bueno, lo que nos sucedió un poco es que éramos un parque de bomberos de tipo 2, y después en el SEPEIS la Junta de Castilla y León nos rebajó a Grupo 3, los que se están construyendo ahora son los de tipo 1 y los de tipo 2, y es verdad que bueno, pues cuando llegue el momento de esos de tipo 3, nosotros estaremos ahí, desde luego existe el compromiso del anterior presidente, de la Diputación de León, de que ese parque de bomberos va a ser una realidad, y lo va a ser en el polígono de Benvibre. Bueno, si gobierna la Diputación el Partido Popular igual cambia el proyecto, porque siempre ha sido algo que a usted le han intentado laminar su gobierno con el Partido Popular con el parque de bomberos de Benvibre. Pues después de la lata que ha dado el Partido Popular de Benvibre con sus tropecientas notas de prensa sobre el parque de bomberos de Benvibre, si gobierna la Diputación el Partido Popular y no lo hace, entonces ya es para irse del pueblo. Yo entiendo que sí, que se hará de la misma manera. Es un compromiso con independencia de partidos, es algo necesario en el Bierzo Alto, ese parque de bomberos, y creo que independientemente de quién gobierne, eso se llevará a cabo. Ahora, si yo tengo que mostrar mi preferencia, ojalá que sea el Partido Socialista quien la gobierne. Pasando por, cuando uno va en tren, ve mucho de antiguas explotaciones, vamos, construcciones de antiguas explotaciones mineras, ¿cómo está todo el tema del patrimonio minero de Benvibre? En ese sentido parece que como que no se ha impulsado una recuperación como en otros territorios. Bueno, es verdad que el patrimonio minero que existe en nuestro municipio es de privados, o de particulares o de empresas privadas, y bueno, sí que es verdad que existe algún proyecto en el que se están llevando a cabo conversaciones sobre restos mineros que existen en la pedanía de Labaniego, pero bueno, es algo que como digo está en estudio y a ver si podemos llevarlo a cabo. Por ejemplo, todos los tarraderos que hay al lado de la estación, en el frente. En la estación, sí, pero es lo mismo, son de familias particulares, vamos, el Ayuntamiento de Benvibre no tiene patrimonio minero propio. El muro, donde vamos a jugar de niños. La última. El Festival del Botero de Benvibre alcanzaba este año el culmen, 50 aniversario, récord de asistentes, en las próximas secciones volverá a sus orígenes, rebajará el número de asistentes o vamos a mantener ese nivel. Pues eso es algo que tenemos que valorar, porque es verdad que el pabellón estaba lleno, con 1.800 comensales. Se les fue la mano esta vez. Y se nos fue un poco de las manos, yo creo que sí, que lo que hay que tratar de mejorar es desde luego el servicio y atender a tanta gente es un poco complicado. Entonces, bueno, es algo que como digo vamos a valorar. También es verdad que yo creo que la gente se animó más a ir porque era el 50 aniversario y que a lo mejor en posteriores convocatorias, en posteriores años, a lo mejor no se anima tampoco tanta gente. Bueno, es algo que sí que vamos a tener que valorar porque yo sí considero que se nos fue un poco de la mano el número de comensales. Silvia Cabo, alcaldesa de Benvibre, muchísimas gracias por estar en nuestro programa a cerrar la temporada de La Tertulia. Gracias a vosotros. Director, Gemarán Gabela, muy buenas noches. Buenas noches. Manuel Cachafeyro, delegado de Diario de Leo, buenas noches. Buenas noches. Y La Tertulia volverá la próxima temporada, después del periodo vocacional, donde lógicamente siempre se modifica la programación. Esperemos que nos vuelvan a seguir la próxima temporada en La Tertulia, que hoy ha puesto final a esta temporada. Que pasen la mejor semana posible.